La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que está ordenando, no se puede violentar la ley. ¿Cómo ordena que se baje, que se quite esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación? No se puede, a menos que hubiera un decreto emitido por la presidenta de la República, lo cual no lo hará. ¿Cómo la señora juez se atreve, no nada más a ordenar que se baje la publicación, sino también dice que va a amonestar, o sea, está amenazando? Pero la jueza no se mueve sola, a la jueza la mueven. ¿Quién la mueve? Los intereses de la derecha, la derecha, que es nada más la que está fastidiando. Este es un absurdo, una torpeza jurídica. Esto viene de una ignorancia tremenda y provocadora, ignorante provocadora.